¿Se han registrado aumentos? Más o menos. Complicada la mano. Se vende, se vende, porque lo mismo la gente tiene que seguir trabajando, pero mucha tarjeta, mucha tarjeta. ¿Qué porcentajes de subas se han registrado? En relación a la temporada pasada. Calculale que más o menos un 25 o 30%. Es más o menos eso. En todo en general, desde una zapatilla hasta una bota. Sí, sí, por ahí tenés algunas botas un poco más. Depende también del material, mucho cuero. Pero sí, es más o menos el aumento. ¿Cambió el hábito? Antes un cliente y una clienta se podían llevar uno o dos pares. Ahora lo que necesitan. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Lo justo y necesario para trabajar. No es que es trabajar, salir, es por... No, no. Tratan de buscar que sea para todo. Desde lo más económico a lo más caro, ¿Qué precios se manejan? Tenés desde zapatillas económicas de 27.000 a botas que valen 170.000. Hermosas, pero dan los bolsillos. ¿Estamos todos en condiciones de renovar en esta temporada? Por las dudas, buscamos otra alternativa. Buenas. Comprar nuevo es un número importante. ¿Viene la gente a hacer arreglar lo que tiene? Sí, bastante viene. ¿Cuánto ha parecido el trabajo? No, yo te diría que un 60% tranquilamente. Vienen con todo tipo de calzado, zapatos, zapatillas. De todo, chancletas, sandalias. ¿Quieren recuperar todo? No pueden dejar nada sin arreglar. Por ejemplo, poner a punto unas zapatillas. ¿Aproximadamente cuánto cuesta? Y tenés, más o menos, de 3.000 pesos los parchecitos hasta 15.000 pesos, que son cambios de tela, la talonera. O sea, varía un poco. ¿Y unas botas, que es lo típico de la temporada? Y botas también. Tenés, un ejemplo, una media suelita, como menos unos 15.000 pesos. Y de ahí ya tenés los cambios de cierre. Después salí 10, 15, según la altura de la bota. Cuénteme, ¿qué le dice la gente? ¿Por qué viene a hacer arreglar lo que tiene? Porque no le alcanza la plata.